El último tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, voy contando... Bueno, yo soy Alfonso Alcántara, más conocido como Atoval Llobiento. Se me ocurrió porque hace dos años, tres, cuando empezó el blog, estaba la campaña de Yolico y digo, bueno, es una forma de resumirlo y cabe en Twitter. Yo llevo 20 años trabajando en temas de empleo y, sin exagerar, he atendido a miles de personas. Trabajo en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y luego en mi tiempo libre, aunque no sé si al revés, en mi tiempo libre se puede decir que trabajo mucho en temas de networking, animación de redes sociales. Siempre relacionado con el desarrollo profesional. Eso me da problemas con la Junta, con las cosas que pongo sobre cómo funcionan los servicios de empleo, pero es divertido, ¿no? Última necesito de planteándome qué hago con mi vida digital, ¿no? Porque vamos a tantos sitios y hacemos tantas cosas que llega un momento y digo, ¿esto para qué me sirve, no? Personalmente, no solo ya económicamente, ¿no? Y siempre me acuerdo de esa historia que tuvo mucha aceptación en el blog cuando se publicó, que es la del rey Pirro, ¿no? El rey Pirro, que sabéis que era una especie de Alejandro Magno de los persas, ese hombre tenía un filósofo en la corte, porque como todo rey tiene que tener un filósofo para no hacerle caso, pero para tenerlo. El filósofo estaba muy tranquilito en un jardín y el rey Pirro fue a contarle sus planes de batalla. Le digo, mira, me voy a ir al Peloponeso y después voy a conquistar toda Grecia. El filósofo, que estaba muy relajado, le digo, ¿y después qué harás? Y le digo, pues después me voy a ir a Italia y le voy a dar a cena a los italianos. No sé, no a los italianos, pero... ¿Y después qué harás? Pues mira, después, bueno, pues después conquistaré al resto del mundo. Ah, muy bien, ¿y después qué harás? Y le digo, pues bueno, pues ya una vez conquistado al resto del mundo, me pondré, me dedicaré a descansar. Le dijo el filósofo, si estás aquí conmigo, que eso ya lo podemos empezar a hacer desde este momento sin tanto trajir, ¿no? A mí me da la sensación de que en la web 2.0 hay mucho de eso, ¿no? Ahí estamos dedicados a hacer muchas cosas que no queremos. En la web 2.0, en el mundo laboral, en el salario profesional, ¿no? Cada vez hay más gente haciendo muchas cosas que cuando se para un momento, y bueno, en el grupo de los frikis en el que me incluyo, un funcionario frikis también puede existir, un doble F, no solo follow free, sino funcionarios frikis, me incluyo en los que a veces, después de tener una jornada de trabajo tuitera intensa, de preparar documentos y tal, digo, ¿esto me está trayendo a mí la felicidad? ¿Es realmente lo que quiero hacer? Esa primera pregunta, nos la contesta Penisky. ¿No tenemos sonido? ¿Tenemos sonido? ¿Tenemos sonido? ¡Ah! 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 ¡Ah!